¡Hola Pinifans! ¿Cómo estáis? Hoy estoy súper contenta porque vamos a hacer un concurso de las 10 Pinifans más feas. Bueno Pinifans, vamos a tirar una moneda y cada uno ha elegido una parte de la moneda. Óscar ha elegido la cara y yo he elegido pues la cruz. ¡Vamos a empezar! Y... ¡Ha salido cara! ¡Yupi! ¡Un pido yo! ¡Yupi! Ahora voy a hacer la que yo pienso que es la Pinifan más fea. Un cuerpo de Lemur. Una cabeza de humano. Ahora le ponemos el pelo. Bueno Pinifans, ahora me toca a mí. A ver... Voy a coger... El cuerpo de un perrito. Y voy a coger esta cara. Vamos a ver qué pelo le pongo. ¡No! ¡Ey! ¡Esto sí! Ya está. ¡Esto le queda super mal! ¡Bien! ¡Hasta puedo ganar a mi prima! ¡Sí! ¡Esto es la más fea del mundo! ¡Bien! ¡Hasta puedo ganar a mi prima! ¡Yupi! 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 ¡Ahora me toca a mí! ¡Creo que voy a coger esta cabeza! ¡Yupi! ¡Con... ¡No! No, este no, con este cuerpo, con estas piernas, espera que se me olvide una cosa, esta falda. ¡Qué pena! Pero... ¡Parece que este sí! ¡Ya está terminada! ¡Estás bastante feo! ¡Pinifans! ¡Ahora me toca a mí! A ver... La cara de esta chica, del Instituto Pini. Ahí se ve. Y este pelo peli rojo. Después le vamos a poner esta de doctora. Y le vamos a poner una faldita. Esta combina muy bien, así que no. Esta verde... con... no, no, no. Y esto. Y así sí. ¡Mirad! ¡Jijijij! ¡Jijijij! ¡Ale! ¡Ya tenemos! ¡La siguiente! ¡Jijijij! ¡Jijijij! ¡Ahora me toca a mí! Voy a hacer la Pilipón más fea. Ok, este... con... Esta camiseta. No, esta no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, aquí. Pero me faltan piernas. Pero esta cabeza no le pega. Le pega más. Estas piernas. Estas piernas. Con esta camiseta. Pero le ponemos esta falda. ¡La pinipón más fea del mundo! ¡Bien! 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 Bueno Pennyfans, ahora voy yo, a ver, mmm, esta carita que es muy chula, o mejor otra, mmm, esta, con este pelo roja, después vamos a ponerle, esto, una faldita roja, y vamos a ponerle, los pantalones de doctora, y ya está, ya la tenemos, yo creo que de las que he hecho, esta es la más fea, y también la cara de Tasha, voy a hacer la pinipón más fea, esta cabeza, con este cuerpo, estas piernas, y este pelo, voy a coger esta cara, de un chico, con este pelo morado, ese pelo morado, voy a poner esta camiseta rosita, tan chula, y le voy a poner, esta balda azul, y estas piernas, morenas, mirad, que feo, y le voy a poner lo peor, y yo creo que de un chico, y lo voy a poner lo peor, y ya está, y ya está, y ya está, esta cara, Bueno, los pantalones son estos Un cuerpo Este cuerpo Estos pantalones Y este No, este no Este mejor Es muy feo Esta cara Con un pelo Vale, este Así Ay, es que está muy mona Pues da igual Esta camiseta negra Sí, esta camiseta verde con la parte morena que no le encaja No le encaja Cambio Mmm, colorística Vale Vale Le voy a poner estos pantalones Y que feo Mirad que feo Y bien, vamos a ir aquí con sus compañeros feos Bueno, Pinifans Ahora vamos a decir los números y de quién es cada Pinipón para que lo podáis votar El número uno De Oscar P El número dos De Paula P El número tres De Paula P El número cuatro De Oscar P El número cinco De Oscar P El número seis De Oscar P El número siete De Paula P El número ocho De Paula P El número nueve De Oscar P Y el número diez De Paula P Si te ha gustado este vídeo Dale a me gusta Y suscríbete al canal De Paula P Y no olvides de dejarnos en los comentarios Que Pinipón te ha gustado más Y cuál crees que es el más feo Adiós Adiós